¿Cuál es el riesgo inherente cuando no damos gloria a Dios? ¿Qué pasa cuando nos resistimos a dar esa gloria a Dios? Pues el resultado final será darle gloria al diablo y no permitir que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Acompáñanos en nuestro estudio del día de hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Tema para hoy, Demos gloria a Dios. Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Esta es la historia de Nabucodonosor. Es una historia bastante conocida. Y hoy exploraremos el riesgo inherente de no dar gloria a Dios. Nabucodonosor es el líder de Babilonia. Y en cierto sentido es un representante de Satanás, porque Satanás es quien lidera a Babilonia. Pero esta historia nos demuestra el inmenso poder de Dios, de su gloria, y qué sucede en nuestra vida cuando queremos dar gloria a Dios. Bueno, una lectura completa a Daniel capítulo número 4, nos enseña que Nabucodonosor fue advertido plenamente de todo lo que le iba a suceder. Y la advertencia de Dios a través del sueño que le reveló en el capítulo 4, es que debería dar gloria a Dios. Dios, que debería reconocer que toda la magnificencia, sus palacios, su poder, de cómo su reino se había extendido por todo el mundo conocido, era gracias a la gloria de Dios. Que si no daba esa gloria a Dios, siete años terribles iban a venir sobre él como una bestia del campo, comiendo pasto y recibiendo el rocío de cada día. Pues un año después, Nabucodonosor olvidó estar enfocado en Dios y dar gloria a Dios. No es esta la Babilonia que yo he construido y cosechó siete años en donde perdió su mente. Entra en un periodo de locura hasta que en Daniel 4.34, él reconoce que la gloria es de Dios. Y él mismo lo dice en el capítulo 4, cuando yo reconocí que la gloria era de Dios, mi razón me fue devuelta. Por supuesto, hay otras cosas que le fueron devueltas como su reino, pero eso es lo de menos. Su razón, su cordura le fue devuelta. Cuando el ser humano no da gloria a Dios, se enloquece, parece cuerdo, camina, va al trabajo, pero tiene una locura existencial. Dar gloria a Dios es tener la cordura celestial, la del Espíritu Santo, la que nos ayuda a vivir una vida correcta. Pero el riesgo inherente del que hablábamos al principio es la locura diabólica de no servir al Señor. Es cuando el enemigo toma posesión de nuestra mente porque no queremos dar gloria a Dios. Necesitamos enfocarnos en Cristo, pero como Nabucodonosor, dar gloria a Dios para tener una mente y un corazón conectados con el cielo. Oremos, buen Padre, gracias por tus bendiciones. Y en esta historia aprendemos que sí debemos dar gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.